Para ti mi gemelo, mi géminis Bueno, muy dichoso, tomando decisiones Muy precavido, ay quien lo viera Si a usted siempre le va bien, aunque luego anda medio confundido Entre con sí, con sa, seré o no seré Pero vienen ventajas espirituales La unión, la fraternidad, la fe A la que le pongan las cosas en las cuestiones del trabajo Y de la mior, pero más que todo del trabajo Tienes que ser más estratega, más no tan comunicativo Y hacer las cosas con más temple y con más emoción Qué emoción que vas a estar muy apapachado Con la espiritualidad en esta semana Así es que para ti mi credo, géminis Aplicarse y tener esa fe que tanto necesitas Para tener todo lo que quieres ¡Géminis!